Marisa Abrel contó un momento muy emotivo que con Romina ya en dos meses antes de morir. La periodista, Marisa Abrel asistió como invitada al programa conducido por Ángel de Brito. Lamy como agradecimiento por haber visitado el piso, desde la producción realizaron un repaso por su carrera. Donde mostraron desde sus inicios hasta su última participación como panelista en los debates de Gran Hermano 2022. En el medio de la charla, la panelista destacó una entrevista que realizó hace varios años a Romina Jan. Hija de Cris Morena, antes de que la joven falleciera de un paro cardíaco debido a un aneurisma. Yo siempre le dije a Cris que sentí que Romina se había despedido, hablaba de cosas muy profundas y nunca lo había hecho. Hablaba del padre, de la madre, de los hijos, del marido comenzó contando a Brel. Escuchándolo después dije se estaba despidiendo. Al mes o dos meses falleció y quedó en la memoria y corazón de todo cerró Marisa. Quien se mostró muy conmovida con las imágenes de la joven actriz. Además, Ángel de Brito aseguró que fue una de las mejores entrevistas que se realizó con Romina y la felicitó por el trabajo. Como invitada especial del programa Con Más Rating de América, la periodista habló de su vida laboral sin filtros. Luego de hacer un repaso por su extensa carrera en su visita a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por Marisa Brel sorprendió al revelar quién le hizo pasar su peor experiencia en el ámbito laboral. Sin dudar un solo segundo, Marisa lanzó, fue Leo Montero. No me sentí cómoda trabajando con él. Sí con Vero Lozano que es todo lo que está bien. Esto fue cuando trabajé en AM, por Telefe. Después de haber estado en 3 Gran Hermano y varios programas más, comenzó diciendo la ex panelista de Gran Hermano. Cuando Bril comenzó a especificar los motivos que hicieron de su trabajo una mala experiencia. La periodista detalló, porque en pleno invierno, el muchacho ponía el aire a 25 grados bajo cero y nos congelábamos todos. Yo estaba haciendo mi tratamiento in vitro, no me sentía bien y, como buena sagitariana y siempre la voz del pueblo. Le decía Leo, podés poner el aire un poco más alto, estaban todo enfermos. Con angina y él decía no, no, no le importaba nada, solo él y nada más que él cerró. Mientras varios en el piso quedaron sorprendidos por la actitud del periodista mencionado. Más información www.más 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 información www.m